Cuando la conocí ya nada me importó, mi corazón latía al ritmo de un tambor, no entendía ¿Qué sucedía? Ella llegó hasta mi, pidió, me autógrafó, yo no sabía qué hacer, perdí todo el control, no entendía ¿Qué sucedía? En mi vida nunca vi tanta belleza, su carita de princesa y ese cuerpo encantador Esa chica no se borra de mis sueños, día y noche la recuerdo, en mi mente se quedó Cuando la conocí, fue tanta la impresión que no pude ni hablar, su voz me hipnotizó ¡Qué dulzura! ¡Cuánta hermosura! Que el show iba a empezar, ella se despidió, qué dolor sentí cuando me dijo adiós Si hoy quisiera volver a verla En mi vida nunca vi tanta belleza, su carita de princesa y ese cuerpo encantador Esa chica no se borra de mis sueños, día y noche la recuerdo, en mi mente se quedó ¡Ah, sí! Quiero volver a verla Quiero volver a verla Sentí un inmenso dolor cuando ella me dijo adiós Quiero volver a verla No había comenzado el show, pero ella se despidió Quiero volver a verla Y ahora, ahora que quiero verla Quiero volver a verla No se aparece y yo que quiero tenerla Quiero volver a verla En mi vida nunca vi tanta belleza Quiero volver a verla Su carita de princesa es más linda que una perla Quiero volver a verla Quiero volver a verla Sabroso El piqueo de cuero se escuchaba en mi interior Quiero volver a verla Era mi corazón que latía como un tambor Quiero volver a verla Para besarla, para abrazarla, para tenerla Quiero volver a verla Y no la encuentro y la busco por doquiera Quiero volverla Baby, escucha mi corazón Se agita por volverte a ver ¡Así! Quiero volver a verla Quiero volver a verla Esa chica no se borra de mi sueño Quiero volver a verla Día y noche pienso en ella y quisiera ser su dueño Quiero volver a verla Ay, ay, dime dónde te has metido Quiero volver a verla En algún lugar tienes que haberte escondido Quiero volver a verla Ella llegó y pude conocerla Quiero volver a verla Y hoy quisiera volver a verla Quiero volver a verla Música 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 Música